Hola, ¿cómo estás? Continuamos estudiando español. Tomar algo. ¿Vamos a tomar una taza de café? Vamos a tomar una taza de café. ¿Dónde quieres? ¿Ir? ¿Dónde quieres ir? Quiero ir a... Yo quiero ir a... Yo quiero ir a... ¿Dónde quieres ir? Tomar café. Tomar café. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Hen好? Muy bien. Vamos a ir. Vamos. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos a tomar una taza de café? ¿Qué café quieres tomar? Tomar. ¿Qué café quieres tomar? ¿Qué café quieres tomar? ¿Qué bakın? Quiero tomar��? Quiero tomar café con leche. ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué? Leche. ¿Qué? ¿Qué pourrait estão? Yo también. Yo también. Bien. Bien. Dos café con leche. Dos café con leche. Por favor. Por favor. ¿Ni sian chen shema? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Pincan galletas? Ga. Ye. Tas. Galletas. Muy bien. Y deme dos galletas, por favor. Muy bien. Y deme dos galletas, por favor. ¿Y con多少 zian? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cincuenta yuanes? ¿Cincuenta yuanes? Gei ni, aquí tiene, aquí tiene, xiexie, gracias, gracias. Jaota, vamos a fushi 一下, he, tomar, tomar, oja, beber, beber. Yao, quieres, quieres, ojo, quiero, quiero. Café, 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 ni jodas meña, que te parece, que te parece, muy bien, voy a shi, yo también, yo también. Chifan, comer, comer. 任何东西, algo, algo. 餅乾, galletas, galletas, galletas. Jin gei wo, de me, de me, de me. Yuan, shuan, shuan, huo zhe, yuan. Muy bien, esto es todo, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o consulta, pueden consultarme ahora mismo. Muchas gracias.